Gracias por mantenerse en nuestra sintonía, nosotros de inmediato vamos a avanzar con más informaciones destacadas y lo hacemos en materia política. Y en esta oportunidad, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, exhortó al gobierno nacional a que publique el cronograma de las elecciones que se tenían previstas para este año 2017, elecciones regionales. Y también aseguró que este cronograma debe ser publicado sin que haya presos políticos ni inhabilitaciones de por medio. El hemisferio, la OEA, los expresidentes que están aquí mediando en Venezuela, el pueblo venezolano, todo el mundo lo que está pidiendo es elecciones, unas elecciones que corresponden a este año, unas elecciones que no son ni fabricadas ni producto de ningún invento, son elecciones que corresponden a este año y que Tibisay Lucena las anunció en octubre del año pasado. Lo que diga Nicolás Maduro no tiene ninguna credibilidad. Es muy probable que Nicolás Maduro esté diciendo esto simplemente para tratar de mandar una señal o una excusa y bajar la enorme presión que hay del pueblo venezolano y la comunidad internacional. La única posibilidad que esas palabras puedan tener credibilidad, obviamente, es que haya en los próximos días, en las próximas horas, la convocatoria a un cronograma electoral, y además que es muy importante esto que voy a decir, un cronograma electoral completo. Y un cronograma electoral completo, además en un país donde no haya ni inhabilitados ni presos políticos. Eso es lo único que va a lograr la paz en Venezuela. Se trata de un problema humanitario total del cual nosotros estamos pidiendo claramente la fuerza del pueblo, que es el voto, pero el voto para recuperar la democracia total en Venezuela. Avanzamos con más informaciones y lo hacemos con las que nos presentan en estos momentos las triple W noticias. Aquí si meto punto con las informaciones destacadas, se encuentra Partido Socialista Unido de Venezuela se movilizará en los próximos días. Esto ante los llamados por parte de la mesa de la unidad democrática a continuar con las acciones de calle. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela aseguraron que mientras la MUT se mantenga realizando acciones de calle, ellos también se mantendrán haciendo estas acciones para defender lo que ellos califican como la paz y la soberanía del país. En otra información destacada, 120 puntos en todo el país fueron habilitados para la recreación en Semana Santa como parte de los esfuerzos del gobierno nacional. También el gobierno regional y la alcaldía del municipio de Uribarren han habilitado todos estos puntos para que todos aquellos propios y turistas puedan disfrutar esta Semana Santa. En otra información destacada, padre de Jairo Ortiz pide que su hijo sea, no sea un símbolo de violencia, sino que sea un símbolo de paz. Esto, el joven Jairo Ortiz, que posee el mismo nombre que su padre, fue una de las víctimas en las movilizaciones que realizó la oposición venezolana. Ante ellos su imagen ha estado de una u otra forma siendo utilizadas por algunas personas como un símbolo de violencia. Ante ellos su padre pide que no se utilice de esa manera, sino que sea un símbolo de paz. Nosotros avanzamos con más informaciones, lo hacemos en materia regional y también nacional, ya que la gran misión vivienda Venezuela tiene para este año 2017 la recuperación de espacios ociosos para la construcción de áreas recreativas. Y a su vez aseguró que todos esos espacios serán recuperados tanto en el municipio de Uribarren como en el estado de Lara. El coordinador de urbanismo del PSUV, Eber Escalona, señaló que se recuperarán los espacios de ocios para la creación de nuevas viviendas y espacios culturales en el estado de Lara. Se lanza un nuevo decreto, así como lo viene haciendo nuestro comandante Maduro, en el centro de la ciudad y los aledaños. Volvemos a recuperar un espacio que había sido tomado por el capitalismo y que había marginado nuestras comunidades y que hoy este espacio se convertirá en un espacio turístico, un espacio productivo y que el movimiento viviendo venezolano se siga afianzando a través de estas comunidades. Nosotros en los próximos días vamos a hacer un acompañamiento técnico y un proceso de celebración con estas comunidades que hoy entran en el decreto de vivir aledaños al Manto de María. Nosotros decimos hoy que el Manto de María y sus aledaños poco a poco se van a ir convirtiendo en espacios turísticos, un espacio de paz, un espacio de vida y que todas las comunidades aledaños próximamente seguiremos haciendo las propuestas para los próximos decretos a vivir en el marco de lo que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo Roto y Color y todo lo que es el marco del Buen Vivir. En el estado de Lara tenemos 62 decretos a vivir en todos los municipios, específicamente lo que es el municipio de Iribarren, el centro de las ciudades donde más resaltan con más decretos a vivir, el municipio para los vecinos que son los que cuentan con mayor cantidad de decretos y que la Misión Vivienda Venezuela en los próximos meses, en los próximos años seguirá construyendo, pero construirá dentro de los centros poblados donde hay más acceso a los servicios, donde no hay más acceso a lo que es el agua, a la electricidad, al transporte público y que la Misión Vivienda no seguirá desgastándose en terrenos alejados de la ciudad donde no hay factibilidad de servicios. En el centro de la ciudad contamos con 15 terrenos ya que están en decreto a vivir, la carrera 18, la carrera 21, la calle 26 y así sucesivamente allá en el este de la ciudad también y hoy se suma lo que es la parroquia Santa Rosa con un nuevo decreto, con un nuevo urbanismo que se hará que es la comunidad guerrera de nosotros, que es nuestra bandera de lucha y que se une a todo lo que es el movimiento viviendo venezolano en el estado de Lara. Por último destacó que este proyecto tiene como finalidad cubrir las necesidades habitacionales que padecen los habitantes larenses. Quien reporta para ustedes, Luz Camacho. Nosotros avanzamos con otra información destacada en esta oportunidad. El diputado ante el Consejo Legislativo del Estado de Lara, Luis Contreras, rechazó todas aquellas acciones violentas que se generaron a lo largo de este fin de semana en el Estado de Lara y asegura que por parte de las alcaldías, tanto de Ibarren y Palavecino, sus alcaldes solamente fomentan este tipo de hechos. Es lamentable que un grupo de personas, primero, son direccionados por las personas de la oposición. Y no olvidemos que aquí tenemos una alcaldía de oposición del municipio Ibarren, una alcaldía de oposición del municipio Palavecino, y una alcaldía de oposición en el municipio Jiménez, cuya capital es Quivo, la otra es Barquisimeto y la otra es Caudaria al respecto. Estas tres alcaldías podemos apreciar en sus acciones que participan también en la situación de crear un estado de desasosiego, un estado de miedo, y dos cosas siempre le tiene al ser humano, al miedo y realmente a la muerte. Son dos partes extremas que al ser humano le tiene miedo, y generan realmente en este preciso momento una situación de miedo. Están así que colocan, se presta realmente estas alcaldías a colocar caucho, a colocar escombros, especialmente la del municipio Palavecino y la del municipio Ibarren, que no recogen realmente la basura, ni recogen los escombros, y luego a medianoche con algunos vehículos van llevando escombros y basura a unos detenidos puntos, para luego contratar muchachos que tienen edades de 12, 13, 14, 15 y 16 años, menores de edad, que se prestan a este tipo de actividades. Algunos muchachos le colocan en la mano algunos instrumentos, tales como algunos machetes o algunas cabillas, para intimidar. Y luego algunos muchachos se comportan en este tipo de actitud, cobrándole prácticamente, vamos a decirlo así, el piaje a los conductores para dejarlos pasar. Eso significa para ellos una rentabilidad de dinero que andan buscando por un lado, y por otro lado están siendo pagados. Nos corresponde cumplir con compromisos publicitarios, sin embargo no se retiren, que a regreso avanzaremos con más informaciones.